¿Qué nos dijo Pedro Sánchez? Oráculo de la verdad, económica y no económica, nos dijo con mis reformas vamos a arreglar toda la situación económica y energética. Ha pasado el periodo en el cual recibimos el optimismo de se ha acabado este tema de la pandemia y encima llega algo de dinero europeo, ¿vale? Los famosos 27.000 millones. Y a partir de ahí, atención con lo que ocurre con las reformas de Sánchez, el hombre que lo sabía todo sobre energía. Primera reforma, maravilloso el impacto, no deja de desplomarse el consumo en la gran industria del gas natural. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que cada vez van a poder vender menos. Siguiente punto, estas acordarán todos ustedes, en el entorno de junio nos empiezan a hablar no vamos a volver a hacer reformas, ya se va a acabar la superinflación, que se va a acabar la superinflación, tortazo que te crió. En estos momentos, menos 39% después de toda esta caída. Así estamos, desplome del 39%. Lo único que le deseo es que deje de hacer experimentos y se vaya lo antes posible.